Zonamaco, considerada la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina, abrió sus puertas en su 16 edición en Las instalaciones del Centro City Banamej donde más de 180 galerías de 22 países de América, Europa y Asia exhiben sus Mejores obras de arte y nuevas tendencias del 6 al 10 de febrero Durante la apertura reconocidos artistas plásticos, socialites Amantes del arte y algunos famosos disfrutaron de las 5 secciones que esta edición presenta General, nuevas propuestas, Zonamaco Sur Arte moderno y diseño El diseñador Jorge Ayala celebra su cumpleaños con mucho glamour La empresaria mexicana Gina Diez Barroso expresó que Este espacio de arte es muy importante para México y el mundo Hoy más que nunca tenemos que ponernos en El mapa mundial Hay muchos galeristas extranjeros y eso habla muy bien de nuestro país Sobre todo que ahora los Mexicanos estamos en todos lados El ejecutivo de televisión Pepe Bastón también disfrutó de algunas galerías de arte y confesó estar Encantando de visitar la Ciudad de México Luego de que ha hecho su vida en Los Ángeles junto a su Esposa Eva y su hijo Santiago La anfitriona Célica García fundadora de la feria invitó a los presentes a ser Parte de las conferencias, diálogos, venta de libros, performances y diferentes actividades que se realizarán estos cuatro días en Zonamaco